Bueno, esta explicación es para que sepáis cómo mandar las tareas sin dejarlas en borrador. Es un fallo muy común que se realiza a lo largo de la ejecución de las tareas y bueno, estaría bien repasarlo para que no os despistéis. Si estoy en una tarea, en este caso en vez de escribir lo que tengo que hacer y de compartir la URL para que el tutor verifique su entrega, me va a decir que agregue la entrada. Entonces yo agregaré la entrada y tengo un texto en línea donde podré contestar si en algún momento me piden subir un archivo. Además tendré un botón en el que pueda subir el archivo. Pero en este caso me dicen que comparta una URL. En este caso imaginaos que yo voy a compartir esta. Y es importante que tengáis claro que aunque me pidan solo la URL, una de las normas de comportamiento en las aulas virtuales es las normas de Etiquela. Hola Miguel, es mi tutor, te saludo y te comparto. Pues nada, hacéis una pequeña introducción de lo que habéis hecho, si os ha costado o no, bueno, lo que queráis ponerle. Pero, por favor, sí que una de las cosas que los tutores recibimos con agrado es que los alumnos siguen las normas de Etiqueta o de comportamiento, de buen comportamiento en el mundo virtual. Serían las normas de Net Etiqueta, porque son las normas de comportamiento en Internet. Y después de compartir la URL, que incluso si la queréis hacer directamente hiperactiva, botón derecho, copiar, y dais aquí, la pegáis en la URL. Aquí me falta el HTTP, pero normalmente lo que la pegáis directamente es con el HTTP, ¿vale? Le digo que voy a abrir, ¿dónde? Aquí en este caso, y creo el enlace, ¿no? Y después de despedirme, un saludo, un saludo, Raúl. Pues nada, vamos a guardar cambios. Pero si vamos a guardar cambios, creemos que ya hemos hecho la entrega, lo que pasa es que lo hemos dejado en borrador. Fijaros que esta tarea está todavía en borrador y la podemos editar. Pero si en cualquier momento, pero si lo que estamos mandando es la tarea para que directamente el tutorial la corrija, muchos lo que hacéis es, creáis un pequeño documento de borrador donde redactáis lo que tenéis que mandar, cuando es una URL directamente la pegáis y la mandáis. Pues nada, tenéis que dar al botón Enviar Tarea. Si la tarea quedaría en borrador y no quedaría enviada. Por lo tanto, para que la podamos corregir, tiene que estar entregada. Si doy a Enviar Tarea, la tarea ya se ha enviado. Me va a pedir, si quiero continuar para que sea evaluada, y doy a Continuar y ahora sí que la tarea se ha entregado, ¿vale? Veis, ahora hay una enviada y hay una pendiente de calificar. Esa es la tarea y el tutor, si no me la devuelve, no la podría evitar. Esto es enviar una tarea. Lo mismo sucedería en este tipo de tarea. Lo que pasa es que en este tipo de tarea es una evaluación con rúbrica y además de decirme qué tengo que hacer, me dice que por favor me lea la rúbrica porque están en los indicadores de logro, los indicadores de logro de nivel 0, 2 y 3, con sus descriptores para que sepa qué es lo que me piden y qué puntuación me dan por lo que hago. Pero nada, he editado entrega, aquí tendría que entregar lo que me pidan, luego dar a guardar y por último, en este caso no he escrito nada, prueba, dar a guardar y por último lo que tendría que dar es enviar tarea para que lo confirme y así esté pendiente de que mi profesor o mi tutor me la corrija. Y luego posteriormente veré un texto de retroalimentación o de feedback a lo que he puesto. Bueno, pues esto es la forma en la que podemos entregar las tareas sin dejarlas en borrador.